Me encanta eso Cárdenas colgadas entre mi boca y mi almohada Que me desnudan de ti Sé que es por una playa y un pueblo que me acompaña de noche Cuando me está junto a mí Sé que es una cana goza y un agua en la tierra De este licitador de azúcar Sé que es por un amor y suerte y un camino de vida Sé que es por un amor y suerte y un camino de vida Hoy voy a ver de mí Sé que es por un amor y suerte y un camino de vida Hoy voy a ver de mí Sé que es por un amor y suerte y un camino de vida Cuando me da cuenta de las guerrasực ramas se rindan de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!